Bueno, todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, unas cosillas que quería comentar, la primera de todas, ya la sabéis, ya he hecho antes una noticia y bueno, ya estoy en casa, por fin, ya sabéis que, bueno, he estado en Barcelona y me he encontrado con gente maravillosa, había poquita gente en el evento, pero como digo, la gente que me ha encontrado, pues, bastante bien, muy, muy bien, para que no vamos a engañar, ¿no? Es siempre bien agradable tener la acogida de la gente. En segundo lugar, decir que, bueno, que ya hemos estrenado foro en área de jugones, nos ha costado muchísimo, ya sabéis que desde el último foro, pues, nos ha costado mucho, hemos estado trabajando en ello y demás, y bueno, el foro nuevo, pues, ha costado bastante, bastante pasta, la verdad, pero ha quedado una cosa bastante curiosa y bastante buena, sinceramente, ha quedado un foro muy bueno y perfecto y que creo que le debéis echar un vistazo, registraros y demás, que yo creo que os va a gustar, ¿no? Yo estaré también por ahí comentando alguna cosilla y podemos hacer bastantes cosas chulas y demás, como votar el juego del mes y luego que el resultado salga en el canal y este tipo de cosas. Este mes votaremos el juego del mes, a ver, porque entre The Witcher 3, Project Cars y Splatoon, bueno, Project Cars, muchos vais a decir, pues, quítalo de la lista, pero bueno, entre The Witcher 3 y Splatoon, pues, es difícil, va a ser difícil la elección, ¿no? Ya sabéis que son dos géneros diferentes y yo creo que, bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, yo creo que estará bien ahí votar, hacer encuestas y demás y que el resultado salga en el canal y, bueno, ir linkeando diferentes cosas y que ahí se forme una comunidad bastante importante. Bueno, nada más abrirlo, pues, ya había bastante gente y demás, con lo cual, pues, bueno, podéis montar ahí una comunidad bastante interesante, ¿no? Bastante, bastante interesante. Luego también ya se pueden los streamings de YouTube a 60 frames por segundo, ya he probado a hacer uno en oculto y demás y, bueno, se ve muy bien. Sinceramente vais a flipar mucho, o sea, vais a flipar demasiado. Esta noche haré un streaming a 60 frames y eso, que vais a flipar un pollón. Bueno, realmente es que se nota muchísimo, sobre todo la calidad del vídeo, ¿no? Antes a 1080 se veía bien, pero es que ahora se ve perfecto porque el refresqueo, el refresqueo, ¿se dice? No lo sé. Se refresca antes la imagen al tener 60 frames y se ve muchísimo mejor, o sea, es una pasada, es una auténtica pasada, o sea, es que yo creo que aunque el juego no vaya a 60 frames, si lo pones a 60 el streaming se va a ver mejor por lo que estoy diciendo. Hoy tendremos un juego así a 60 frames en streaming y, bueno, esperemos que me aguante todo, a intentar hacer ahí el test y demás con la gente y todo esto. Luego también decir que en el foro, pues, se están sorteando 200 claves también de un juego y mañana se sortearán 5 juegos de PC y demás. Bueno, vamos a empezar fuertes así, con algunos sorteillos para que la gente vaya entrando y demás. Ya sabéis que los arranques de los foros son muy, muy complicados, o sea, es muy complicado siempre. Ya sabéis que, bueno, gracias a los anuncios que salen en la página y tal, pues, hemos podido montar todo esto, como os digo. Así que, bueno, poco a poco, pues, con lo que se va ganando la página y demás, pues, se van haciendo sorteos y ese tipo de cosas para que, bueno, pues, para que vaya creciendo cada vez más. Y la página ha crecido muchísimo, hay que decirlo, ha crecido muchísimo. De salir en la portada de un videojuego, de estar mucho más arriba en el ranking de lo que estaba de las páginas de videojuegos, a ser una de las importantes también que muchas compañías ya toman en cuenta y demás. Y yo creo que es bastante, bastante chulo, bastante chulo lo que nos habéis ayudado a hacer. Y que hay que agradecerlo completamente. Hoy estoy hecho mierda, perdonadme, pero estoy con los ojos, me lo estoy viendo, que tengo unas putas ojeras de esas guapas, ¿no? Que dices, hostia puta, ¿qué te ha pasado, Ángel? ¿Te ha atropellado un camión cisterna o una cisterna camión? Y bueno, eso, esta noche de streaming, no sé muy bien a qué hora, 12, 12 y media a lo mejor, no lo sé muy bien, veremos a ver. Y nada, esperemos que funcione bien y os mole, ¿no? La nueva calidad de esta de 60 frames, yo creo que sí. Va a ser muy, muy interesante. Y vaya polla, que vaya avanzando YouTube y que vaya avanzando todo, eso está bien. Siempre que todo se avance, eso está de super mega puto lujo. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo video y nada, tendréis el link del foro en la descripción por si queréis echar un vistazo. Y nada, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao.